¿Es broma, verdad? ¿Es broma? ¿Ya? ¿Cómo me sabes con esto? Después de que decidimos que íbamos a salvar nuestro matrimonio. ¿Por qué? Pues no importa, te doy otra copia y ya. Estás mal, estás muy mal. Tú sabes, sabes que somos el uno para el otro, Samantha. Ay, mamá, ¿y cómo ayudarte, Octavio, de verdad? ¿Por qué nos vamos a divorciar? No entiendo. Mira, yo sé que a veces, no sé, tenemos problemas, que yo soy un poco neurótico, pero me puedo controlar. Razones hay para aventar, pero así como que tú digas que bien nos llevamos y tú y yo somos el uno para el otro, pues no. Ah, no, y esto, y esto, esto que tenemos, esto que hemos construido juntos, ¿qué? A ver, ridículo, esto que hemos construido, lo he construido yo. Aquí la estrella soy yo y la dueña de todo esto soy yo. Así que agarra tus garras y te me largas. Tienes un día para hacerlo, a menos de que consigas un muy buen abogado que cambie lo que tú hiciste sin consultarme. Mira, haber sabido que todo esto era mío, mío. Esto es tuyo, esto es tuyo. ¡Cálmate! ¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate! ¡Cálmate!